Alerta. Noticias de Estados Unidos de América. Misil hipersónico aire-tierra. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. En esta ocasión te traemos esta interesante información, pues mis amigos, se trata del primer lanzamiento de un prototipo completo de un misil operacional, comunicaron desde la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El cohete fue lanzado desde una zona cercana a la costa del sur de California, y tras desprender se del bombardero estratégico Boeing B-52 Federal Fortress. El misil en cuestión alcanzó velocidades hipersónicas mayores a cinco veces la velocidad del sonido. Completó su trayectoria de vuelo y se detonó, indicó la publicación. Los indicios muestran que todos los objetivos fueron alcanzados, detalló el cuerpo militar. En ese contexto amigos, el director ejecutivo del programa de dirección de armamento, el general de brigada Jessen Bartolomé, declaró que el misil hipersónico que se lanzó desde el aire se ha estado diseñando y probando durante cinco años. Entre otras noticias, les tenemos mis amigos, que ya es casi un hecho que Estados Unidos va a dotar del sistema de misiles Patriot a Ucrania. ¿Será que Putin se queda callado? Déjame tu comentario. Las autoridades estadounidenses posiblemente esta misma semana tienen planes para entregar a Ucrania sistemas de misiles Tierra Aire Patriot, repórtala con referencia a unos funcionarios. De acuerdo con el medio, la decisión al respecto del Departamento de Defensa debe obtener la aprobación del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las fuentes indicaron que, si los planes son aprobados, enviarán los sistemas en cuestión a Ucrania en los próximos días y los militares ucranianos recibirán el entrenamiento necesario en la base militar estadounidense en la ciudad alemana de Grafenwald. Y tú cuéntame, ¿qué piensas qué reacción tomará Rusia? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.